La idea es esta, un poco compartir durante un tiempo qué podemos hacer para curarnos. La palabra curar viene del latín curare y curare significa cuidar. Cuidarnos para curarnos es la propuesta de esta Asociación de Salud y Medicina Integrativa. No seamos pacientes porque es verdad que tener paciencia en la enfermedad es importante pero en vez de ser pacientes a veces hay que ser actuantes o ascientes de nuestra propia salud. En euskera sabéis que osato significa tanto completar como curar. Y un día me di cuenta que es eso, o sea, curar es completar, es lo que no soy, lo que no tengo integrado en mi vida, lo que no expreso, lo que no digo, lo que no vivo. De alguna manera, a través de la enfermedad, expreso lo no expresado, lo no vivido y lo no dicho. Entonces, bueno, pues en esta Asociación yo en principio agradecer a todas las personas que han entregado mucho de su vida y de su tiempo para que esta Asociación salga a la luz y compartir con vosotros la alegría de ver que a estas horas, un sábado a la tarde, estáis escuchando y no estáis viendo la tele. Total. Este es un gran libro, un gran libro que está descatalogado, que no está en imprenta, pero que lo podéis descargar de internet. Biopatía del cáncer. Wilhelm Reich. Wilhelm Reich es el primero, 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 que empezó a hablar de cuerpo-mente como una unidad. En 1957, debido a sus ideas de unir lo que era el psicoanálisis con el marxismo, fue preso y murió en la cárcel. Pero ese libro fabuloso que es la biopatía del cáncer debería ser obligatorio en las facultades de medicina. Las facultades de medicina debería ser este libro obligatorio y la película del doctor. Apuntad, los que no conozcáis. La película del doctor, que habla de un poco de actitud ante la persona enferma. ¿Cómo puedo yo ayudar desde que yo me voy curando? En el Evangelio de Lucas, o San Lucas, pone esa frase que era hebrea, que era muy antigua, que dice, médico, cúrate a ti mismo. Si el médico no está en proceso de curarse, y digo en proceso de curarse porque no llegamos al 100% de la curación, igual en el momento de la muerte y pasando el umbral llegamos a ese proceso, pero todos estamos en un intento, en un camino, en un ir hacia allá, hacia la salud. Y a veces viene la enfermedad para esa ayuda. La enfermedad viene a hacerme consciente de zonas que no soy consciente. La enfermedad, como decía Rudolf Steiner, lleva conciencia a zonas del cuerpo de las que no soy consciente. O sea, el dolor no viene a fastidiarme. Muchas veces viene a decirme que mi rodilla no se mueve, que no camino, que últimamente he perdido, he cogido, mejor dicho, 20 kilos de más, y además soy demasiado orgulloso para hincar la rodilla antiana. Aquí tenemos además esa frase que se dice mucho, ¿no? Cuando alguien engorda no le vamos a decir, uy, cuánto has engordado, sino decimos, cuánto has mejorado. Es una frase que se dice mucho en Euskadi, ya lo sabéis muy bien, ¿no? Claro, yo, que una de mis especialidades es hablar del ayuno, pues claro, a veces he dicho, pues que, que karma tiene un médico que viene a hablar del ayuno entre los pinchos de Donosti, ¿no? y también subo decir que aquí que la Baskulinary Center, que es la cátedra de la gastronomía, pues que todos los gastrónomos y todos los cocineros sean considerados como Dios y los conozcan en muchos sitios, pues a los médicos que trabajamos con el ayuno no nos conoce ni Dios. Tenemos que integrar inevitablemente, si queremos ver las dos caras no vemos la copa, si queremos ver la copa no vemos las dos caras, las dos medicinas que es una, no hay dos medicinas, si no es una es la que cura o la que mejor dicho la que ayuda en el proceso de sanación. Bombay Saker, el de la antropología médica, dice que el médico es el compañero itinerante mientras la persona se va curando. ¿Qué más quisiéramos los médicos que tener capacidad de curar? ¿Qué más quisieran los que venden en farmacia medicamentos que esos medicamentos tengan capacidad de curar? La capacidad de curar es inherente al organismo humano y los medicamentos pueden despertar esa capacidad de autocuración o pueden aliviar y aliviar no es curar. Aliviar es aliviar y curar es otra cosa totalmente diferente. Para curarse diría un castizo madrileño hay que curarse hay que trabajarse hay que conquistar la salud se conquista día a día desde la conciencia en esas cinco claves de la salud nutrición contacto con la naturaleza respiración movimiento movimiento y expresión emocional psicológica y espiritual nos vamos curando y si yo me curo yo te puedo ayudar a ti en el proceso de curación pero si yo como médico peso 140 kilos en canal tengo el mapa de la rioja aquí de darle al tinto y encima solo me huele a tabaco recién fumado y a saber que has fumado con los malos humos que hay hoy en día lo mejor que podéis hacer cuando vayáis a la consulta es decir hoy creo que me he equivocado perdón ir a un médico que por lo menos parezca que va sanándose que va en camino de entonces aquellos que venimos desde la medicina no sé cómo llamarle tradicional desde esa medicina integrativa del ser humano también tenemos que aceptar que a veces igual necesitamos pasar por el quirófano y las personas que venís del mundo de la medicina convencional daros cuenta que cada vez os van a ir más a la consulta alguien que os va a decir mira he tomado cúrcuma y me ha ido fenomenal he tomado un hongo no estoy hablando de los hongos alucinógenos y me ha sentado muy bien cada vez esto pasa más yo empecé a utilizar el arándono rojo porque una mujer y otra y otra otra cada vez que me venían a consulta me decían he tenido cistitis he tomado arándono rojo y me ha ido fenomenal claro al de 12 dices esto no es casualidad algo me está indicando la vida y además yo soy de esa opinión yo pongo la intención en un sentido y me van a venir ese tipo de pacientes y yo os puedo compartir y puedo compartir con vosotros unos medicamentos y decir es que esto no funciona a mí sí porque de alguna manera yo pongo mi intención y cargo con mi intención ese medicamento cuando yo hago una receta no estoy mirando a la persona mirando a otro sitio sino intencionalmente al escribir la receta estoy poniendo intención en esa receta para que vaya con eso escrito con ese medicamento sea cual sea la intención de curación y esto funciona la física cuántica ha demostrado que cuando yo pongo la atención de demostrar que el viscum album es bueno para el tratamiento del cáncer seguro que lo demuestro porque yo estoy convencido de ello ahora no pido que esa demostración lo haga alguien que está en contra alguien que está en contra va a demostrar que no sirve para nada entonces cuidado con estos incluso a doble ciego porque incluso a doble ciego te va a llegar o sea que la intención que pongo en la curación le llega a la persona y la confianza que pone ella en mí y en lo que está tomando no es un efecto placebo es un efecto curativo es un efecto que despierta en mí las capacidades de autocuración el médico del futuro no será el que cure el médico del futuro será el que ponga a la persona en contacto con sus propias capacidades de autocuración el que ayude a despertar a la persona la capacidad de autocuración esta es la frase que yo más he oído cuando una persona viene cáncer con cáncer a mi consulta entonces claro viene después de haber recorrido un montón alguien le dice que alguien está trabajando pues eso con esas palabras impronunciables con el ayuno con la antroposofía con esbajiria con bioenergética con estas cosas dices ¿qué? ¿antropo qué? o cuando te llaman por teléfono y te dicen ¿y usted es médico? y le digo sí y la segunda pregunta sé cuál va a ser ¿médico o médico? siempre contesto sí, sí pero la palabra doctor viene de docere de latín docere y docere en latín significa no el que cura sino el que enseña docente viene de docere o sea el médico ¿qué más quisiéramos que tenga capacidad de curar? no la capacidad de curar es inherente al ser humano cuando está en armonía con el microcosmos y en armonía con el macrocosmos salud es un equilibrio los antiguos decían la salud es el equilibrio entre solve y coagula si estas cosas son extrañas para vosotros cambiar de nombre cuando pone solve ponerle catabolismo y donde pone coagula ponerle anabolismo poner día y noche ánimos y ánima masculino y femenino yin y yang darle el nombre que queráis porque son diferentes nombres de lo mismo porque no hay nada nuevo bajo el sol ¿qué es lo que pasa el tumor? el tumor crece porque algo no le acota porque algo no le pone malla porque no le pone trabas al crecimiento ¿qué pone trabas al crecimiento? la conciencia desde la medicina antroposófica siguiendo las antiguas directrices de la antigua alquimia y espagiria donde el conocimiento no era mente de mente mente pensante sino mente de imaginación inspiración e intuición tenían un conocimiento directo que nosotros hemos perdido nosotros hemos hipotrofiado la mente racional pero la capacidad de intuir lo que te está pasando la hemos perdido y antes esto lo tenían hay personas que sin ir a la universidad tienen capacidad de curar sin ir a la facultad de medicina o de enfermería tienen esa facultad de curar porque tienen la capacidad de ponerte en el espejo y decir mírate al espejo incluso tus sombras porque yo soy y tengo mis sombras y acepto mis sombras yo también voy a comprender tus sombras eres de mi misma familia planetaria es así esa compasión budista del ser humano sintiente es que el ser humano es de la misma familia todos nosotros somos de la misma familia todos nosotros tenemos la sangre roja y el corazón a la izquierda que es lo poco rojo y lo poco a la izquierda que queda últimamente en América peor donde viene Alejandro peor ahí es una trampa y entonces ¿qué pasa en el cárcel? que predomina la materia y no hay entonces prolifera las células fuera del cuerpo proliferan eso lo vio Alexis Carrell Alexis Carrell premio Nobel de Medicina se dio cuenta que cuando a un embrión de pollo le quitan las células y le ponen en una placa de Petri le dan alimento y le quitan las sustancias de desecho esas células viven 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 se reproducen crecen porque no hay nada que les acote que les ponga malla que les impida o que les limite el crecimiento es más esas células como demostró Alexis Carrell pueden vivir años después de que el embrión del pollo del que extrajeron haya muerto o sea las células lo físico de alguna manera es inmortal es la conciencia la que mata en medicina antropocéfica vemos claramente que de día nos enfermamos y durante la noche en el dormir nos curamos y además digerimos lo que no pudimos digerir ayer no solamente hablo de comida sino de sentimientos de emociones de afectos de preocupaciones todo eso digerimos cuando dormimos pero domina la materia sobre la forma entonces en la vida hay forma algo que le conforma que le da forma a la materia o hay materia que está en crecimiento esa materia que va en crecimiento necesita algo que le ponga límites porque si no nos convertiríamos en eso en una hamburguesa gigante entonces el cuerpo necesita algo que le ponga maya que le ponga coto que le diga de aquí tú no vas a crecer porque no es lo tuyo tienes que mirar por el bien de todo el organismo humano cuatro cuerpos aunque los antiguos hablan de siete cuerpos estos cuatro y otros tres más que son los tres cuerpos espirituales para otra charla entonces yo tengo un cuerpo físico pero alrededor tengo un cuerpo energético etérico o de campos morfogenéticos que es lo que es la trama energética una malla que dice aquí esto voy acotando pero es que además luego está el cuerpo astral o el cuerpo emocional el cuerpo sintiente que dice tú de aquí no vas a crecer más y está la organización del yo que dice aquí te quedas pero claro cuando los cuerpos superiores el yo ya no está tú no eres tú no eres un individuo no eres algo indiviso si no estás dividido estás fragmentado como decía a la mañana el doctor Camilo Botero cuando tú piensas una cosa sientes otra y haces otra que no tiene nada que ver con lo que estás pensando y sintiendo tú estás enfermando para mí la mejor definición que conozco de enfermedad es la que da oso que es otro provocador consciente muy consciente tremendamente consciente pero oso dice que la enfermedad empieza cuando dejo de ser yo y empiezo a ser lo que los demás esperan de mí siempre decimos las cosas a veces por la palabra lo decimos por los gestos lo decimos por una constitución corporal o lo decimos a través de los síntomas de la enfermedad o sea la enfermedad habla de lo que la persona no vive no expresa está sacando a la luz sus sombras esto es lo que tenemos que ver los médicos el médico cuando está en consulta el psicólogo cuando está en consulta la psicóloga cuando está en consulta es importante que escuche lo que la persona dice pero lo más importante es que escuche lo que la persona no dice lo que no cuenta lo que no expresa lo que tiene miedo a contar lo que tiene miedo a vivir y como tiene miedo a vivir se queda en el sobrevivir no pasa al vivir y uno de los mecanismos de defensa como bien vio este médico tan famoso que fue Wilhelm Reich que ahora no lo conoce ni Dios tampoco Wilhelm Reich vio que para no sentir para no sufrir dejamos de respirar a mí me gusta decir que respiramos lo justo para sobrevivir pero no lo suficiente para vivir y sobrevivir no es vivir al sobrevivir le sobra el sobre o sea quitarle el envoltorio vivir es una aventura y vivir es una aventura soy un médico estoy trabajando en un hospital que como decía antes la amiga Teresa un lugar hospitalario es un hospital de alguna manera los que venís aquí estáis intentando que vuestro hospital los que trabajáis en hospital sea un lugar hospitalario porque eso es lo primero que tiene que ser para que la persona tenga confianza en las capacidades de autocuración como las muñecas rusas las matriuscas estamos conformados así no somos especialidades cuadrados sin ninguna relación somos físico energético sintiente consciente somos organismo físico organismo acuoso organismo aéreo organismo calórico ¿os suena algo esto? estoy hablando de lo mismo que hablaban los griegos los cuatro procesos de la naturaleza cuando ellos hablaban de tierra no hablaban de tierra para cultivar hablaban del proceso tierra que condensa que enfría que materializa lo que estás pensando es lo que estás sintiendo cuando ellos hablaban de agua hablaban del proceso de la capacidad de adaptarme de dar vida de sentir que yo soy un 70% de agua no soy tierra ni en tierra me convertiré no soy polvo ni en polvo me convertiré soy agua el 70% de nuestro cuerpo es agua o sea que la próxima vez que os digan eres polvo y en polvo te convertirás no lo creáis aunque muchos cuando venís a este tipo de charlas o conferencias o congresos estáis hechos polvo pero la célula sola por sí misma tiende a dividirse proliferar crecer y crecer y entonces hay unos campos superiores que son los cuerpos superiores que dicen desde la conciencia tú no quiero que crezcan más sino que haya en tú la conciencia y órganos huecos que los órganos huecos son los que permiten que todos los procesos de la naturaleza entren dentro de mí y están integrados la mayor diferencia entre las plantas y los seres humanos la mayor diferencia entre las plantas y los animales no es el grado de conciencia porque a veces algunos seres humanos tenemos poca conciencia iba a decir otra vez de los americanos algo pero no aquí tampoco es que tenemos mucha qué iba a decir la mayor diferencia esto lo digo de vez en cuando lo hago de vez en cuando para ver si estáis atentas y atentas ese es el truco la mayor diferencia entre las plantas y los animales y los seres humanos es que los animales y los seres humanos hemos integrado los mismos procesos que están fuera para la planta en nuestro interior a través de los órganos huecos o sea qué patrón hay en una célula que está diferenciada que está madura que ha crecido que es del hígado del cerebro que era pluripotenciales en principio en el embrión pero que luego se ha especializado para que se desespecialice qué regresión hay en esa célula para que vuelva a etapas anteriores del proceso evolutivo ahí está el kit de la cuestión del viscunálvum del muérdago uno de los grandes tratamientos yo puedo decir uno de los grandes tratamientos porque yo llevo 25 años utilizando el viscunálvum y a mí me es efectivo el viscunálvum el muérdago Rudolf Steiner dice que es el mismo proceso de etapas anteriores de la evolución de la tierra esas células que de repente se diferencian pero se desdiferencian y vuelven a etapas anteriores en su proceso no estarán recordando el mismo proceso de la tierra de la evolución de la tierra pero hacia atrás ahí está el kit de la cuestión que se utiliza el viscunálvum el muérdago en el tratamiento del cáncer y de los procesos tumorales no será además que esa desorganización volviendo hacia atrás sea como una terapia regresiva como dicen los chamanes una recapitulación en un intento de curar o de reorganizar algo que está totalmente desorganizado no será que en el cáncer en el fondo hay un intento de curar es posible que igual se le va al organismo de las manos pero el primer intento no puede ser que sea un intento de curar hay dos formas de reaccionar ante la vida una reacción alérgica donde la persona reacciona con mucha fuerza o una reacción anérgica con N que es el cáncer la persona con cáncer lleva años enferma lo que pasa que está tan desvitalizada tiene tan poca energía está tan poco en contacto con su cuerpo está tan fuera de sí que no se da cuenta que en el cuerpo hay una enfermedad grave a veces no digo que siempre pero que es típico que la persona te dice yo nunca he tenido ni un solo catarro y de repente tengo un cáncer no tú has tenido cosas lo que pasa que tu cuerpo estaba tan desvitalizado tan desenergetizado con tan poca energía y tan poca sensibilidad y tu yo estaba fuera de ti preocupado por tu trabajo viendo cinco horas de televisión al día y además discutiendo con los demás si la medicina mejor es la convencional o la tradicional o la complementaria o la integrativa dice pues si no hay nada que discutir hay que experimentar nadie me puede decir que no funciona la antroposofía ni incluso en dosis homeopáticas porque yo llevo veintitantos años utilizando y a mí me funciona y no es un efecto placebo porque funciona incluso con niños de seis meses de siete de ocho dices que funciona aquí es mi intento como dicen los chamanes pues también pero eso no es un efecto placebo es un efecto curativo y es un efecto nocebo cuando a la persona le digo te quedan dos años de vida ¿quién soy yo como médico para decir eso? yo te acompaño yo estoy contigo yo soy tu compañero tu compañera en el proceso de autocuración de autocompletarte de autosanarte y estamos en una tierra favorable a ello yo trabajo más de la mitad del año en Navarra pero es que hasta el equipo de fútbol de Navarra habla de salud para las personas que no sepáis euskera que no sois de aquí osasuna significa salud y después de años de tener poca salud han vuelto a primera o sea que están haciendo honor a su nombre cuando predominan los cuerpos superiores y el pensamiento como apuntaba antes Camilo porque en eso es y en otras cosas coincidimos mucho pero en medicina antroposófica si hay demasiado funcionamiento de esto hay endurecimiento del cuerpo esclerosis si hay demasiado funcionamiento del sistema metabólico motor hay inflamación y hay fiebre y hay desorganización son dos esquemas totalmente diferentes yo puedo enfermar por demasiado pensar o puedo enfermar por demasiado comer ahora el pensar necesita frío para pensar el digerir necesita calor los antiguos decían la vaca o el toro el león o la leona del sentimiento de la emoción del afecto y el águila de la conciencia los antiguos decían haya verdad en el pensar belleza en el sentir y bondad en el hacer V B B y un día me di cuenta que VBB es justo lo contrario de BBV que no tiene ni verdad ni belleza ni bondad Wilhelm Reich habla de psicosis orgánica en el proceso de cáncer que se ha destructurado para que una célula no esté organizada para el bien de todo el conjunto sino para su propio bien o para su propia subsistencia tendrá mucho miedo tendrá mucho miedo a que le falta y tiene una vivencia de la escasez en vez de ver el mundo en la abundancia donde vivimos que es lo que está pasando esa célula que no está trabajando para el bien del conjunto y os apunto las cosas que pasan en el cáncer o sea células cancerígenas cada uno de nosotros a miles a millones en este momento no os asustéis porque el sistema inmunitario tiene la capacidad de reconocerlas y decir esta no me vale fuera como quien él está en una en una estas de empaquetamiento dice esto no fuera esto no fuera esto es el sistema inmunitario que para mí no es un sistema de defensa defensa combate armas antibiótico antibida y si el sistema inmunitario es un sistema de equilibrio de homeostasis milión interior decía Claude Bernard al medio interior ese es el equilibrio ese es el sistema a veces coagulando y otras veces disolviendo para que la vida entre el sol que coagula esté en equilibrio tan malo es disolverse del todo y no tener cuerpo o coagular y tener demasiado cuerpo el equilibrio y en las células tumorales están bañadas por un pH ácido hay acidez luego os explico un poco más a detalle hay acidez externa ante esa acidez externa las células tumorales reaccionan con una alcalosis interna o sea se bañan en una piscina ácida pero es que las células tumorales se alcalinizan para hacer frente a la excesiva acidez y no será que igual comiendo más sanamente comiendo frutas verduras o dejando de comer de vez en cuando sobre todo en una zona donde comemos mucho no podemos hacer que esa acidez se limpie y entonces que las células no se tengan que defender de nada porque esto lo decía Reich Reich le decía que podemos aunque él decía en aquellos tiempos cuando no había tratamiento de quimioterapia ni radioterapia podemos luchar contra el cáncer pero si quitamos los desechos quitamos las células quitamos lo que él llamó vacilos T que son vacilos de desorganización de desequilibrio entonces las células no se pueden recomponer no se pueden recuperar entonces aparecen en las células lo que él llamó viones que son los elementos de la vida leerle a Reich si sois médicos con más razón sobre todo empezar leyendo el análisis del carácter porque debería ser obligatorio en cualquier escuela de medicina para ver que a través de la constitución corporal estamos expresando lo que no decimos a través de la palabra y entonces ¿por qué en un momento las 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 arterias los capilares van creciendo hacia el tumor y le alimentan? también esto es curioso y luego las células tumorales se acostumbran a una hipoxia a una disminución de la concentración de oxígeno no están acostumbradas a la oxigenación por eso hacer pranayamas hacer meditación ser y hacer respiración consciente me pueden ayudar a llevar oxígeno a esas células y esas células no están acostumbradas al oxígeno normalmente las células tumorales consumen mucha glucosa que es una característica de las células tumorales pero en unas condiciones anaeróbicas en unas condiciones sin oxígeno por eso se produce mucho ácido láctico y eso produce mucha acidosis y es una causa importante de acidosis estamos hablando de limpiar de no ir luchando contra sino de limpiar el entorno para que la semilla la célula crezca en las mejores condiciones posibles esto es una angiogénesis de hecho muchos medicamentos ahora en el cáncer están por la vía de cómo impedir que se produzcan nuevas capilares o arterias o arteriolas que alimenten al tumor hay un aumento enorme de la glucolisis incluso se habla de 200 veces lo normal pero en unas condiciones anaeróbicas a falta de oxígeno con lo que produce mucha acidosis porque se acumula ácido láctico pero los que utilizáis y seguro que en la sala hay alguien que ha utilizado el PET o que ha pasado por el PET estáis haciendo lo mismo saber en qué lugar del cuerpo las células cancerígenas están consumiendo mucho más azúcar que las células normales eso es el PET te dan una sustancia azucarada con una radiación y entonces donde más se consume azúcar hay más radiación entonces el aparato lo capta ese es el PET Otto Barbour Otto Barbour con W ¿eh? ¿por qué se la ha olvidado? ¿por qué hemos olvidado a los grandes? ¿por qué hemos olvidado a Wilhelm Reich? ¿por qué hemos olvidado a Otto Barbour? ¿por qué hemos olvidado a aquellas personas que trabajaban no luchando contra la enfermedad sino favoreciendo la salud? tres paradigmas ha habido la humanidad en el campo de la salud y de la medicina luchar contra la enfermedad ver la enfermedad como algo negativo algo a combatir prevenir la enfermedad y el otro paradigma es el que muchos de nosotros de aquí y Asimi en el corazón lo lleva favorecer la salud yo un cuarto de medicina estuve a punto de dejar la carrera de medicina porque no era ciencias de la salud como yo creía eran ciencias de la enfermedad había estudiado la enfermedad los síntomas el diagnóstico el tratamiento a veces el pronóstico 1x2 a veces acertaba otras veces no y me alegraba cuando no acertaba por supuesto entonces ciencias de la salud todavía hay que desarrollarlas pero desde la escuela desde los niños no tanta tecnología meterles el ordenador a los 4 a 5 6 7 añitos no es que lo que hay que meterles en la escuela es que hacer con las emociones cuando tiene miedo tristeza rabia y la alegría la encrucijada emocional más humanidad y menos aparatología pero claro es como los coches tú entras en un coche y ves un montón de luces un montón de botones un montón de cosas y aquello te alucina dice este coche es mucho mejor que el otro que no tiene luces pues no os dejéis alucinar eso es un como se llama no es un oasis es un espejismo espejismo ya veo que en la primera fila están más atentos que en la última y venimos a integrar porque lo dice el código de 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 agarrar no vamos en contra de la medicina o sea yo he entrado en la medicina y he vuelto a recuperar mi parte médica cuando hace dos años descubrí en mí mismo que tenía una hernia inguinal hice un ayuno de 25 días la hernia inguinal empeoró entonces y ahora que que te ha fallado lo que tú más conoces hacer pasar hambre a la gente cuando viene mi madre a nuestro centro en Navarra de repente le dice Cristina Cristina pero que le has hecho a tu hijo cuando era niño para que ahora te lo pague haciendo ayunar tantas veces ahora si que me he perdido ¿dónde iba? sí venimos a integrar integrar significa unificar significa que yo como médico no puedo dominar los siete colores del tratamiento puedo dominar el rojo y el amarillo y un poco del verde y tú como otra especialidad puedes elegir el morado el añil violeta y el naranja porque yo no domino todo tú no dominas todo porque no colaboramos porque no integramos porque tú no ves las dos caras y yo empiezo a ver la copa porque es parte de lo mismo porque negar lo otro lo vamos a llevar aquello que negamos lo vamos a llevar en el inconsciente y a veces la enfermedad nos viene a decir aquí todavía hay una sombra que tienes que atender y que tienes que darle luz hiperglucemia cuando consumimos y esto muchos ya sabéis mucho azúcar índice glucémico alto ante el índice glucémico alto de azúcares refinados de galletas refinadas de hidratos de carbono refinados de carbohidratos industrializados el cuerpo produce mucha insulina y produce mucho IGF-1 el IGF-1 es uno de los grandes inflamatorios que se relaciona hoy en día con el cáncer porque tanto la insulina como el IGF-1 produce un aumento del anabolismo pero si no hay catabolismo y no hay destrucción hay cáncer en resumen acidosis extracelular y alcalosis intracelular consecuencia de el pH extracelular en el cáncer es entre un 6,5 y 6,9 pH ligeramente ácido el pH de los tejidos normales es entre 7,2 y 7,5 ligeramente alcalino y esta diferencia como ya lo sabéis que parece muy minúscula puede ser la diferencia entre la vida y la muerte porque el pH de la sangre está entre 7,3 7,4 si pasa 7,7 ya no contamos contigo ya estás criando chirivitas como decimos aquí otro factor más radicales libres los radicales libres son importantes igual que el colesterol es importante en nuestra vida pero los radicales libres por nuestra forma de vida la contaminación la química los conservantes los aromatizantes los edulcorantes el estrés los embutidos todo eso que estamos consumiendo los radicales libres aumentan ¿qué es lo que hacen los radicales libres? oxidar ¿qué es oxidar? robar electrones porque en la última capa le falta un electrón pues al compañero que está al lado dice oye tú dame ese electrón y le roba eso es oxidar y eso en cadena se va transmitiendo hasta que todo el cuerpo enferma ¿qué podemos hacer ante ello? antioxidantes se habló de principios inmediatos de hidratos de carbono de grasas de proteínas se habló de vitaminas de minerales se está hablando de antioxidantes ¿dónde están los antioxidantes? en el color yo en consulta siempre sugo decía a la gente come color porque en el color y en la forma de los alimentos hay procesos de energía que se materializan en esa forma y en ese color y cuando yo como una manzana además de comer azúcares estoy comiendo aquello que hace que eso sea una manzana y no sea un melocotón y cuando yo como un melocotón además de betacarotenos estoy comiendo aquello que hace que eso sea un melocotón y no una lechuga y cuando como la lechuga lo mismo estoy comiendo como decía Steiner campos energéticos en espiral me estoy alimentando en el momento que ya estoy ingiriendo conscientemente apagando la tele quitando el móvil respirando profundamente haciendo una pequeña meditación una pequeña oración antes de comer porque si no la oxidación es envejecimiento antioxidantes frente a los radicales libres comer color en un principio cuando el lóbulo y el espermatozoide se une hay anabolismo y crecimiento esto es una morula y este es el desarrollo primero aparece como bien sabéis la fase de morula pero es que si la morula sigue se produciría algo fuera que no tiene vida entonces el anabolismo está bien pero en un momento aparece la blástula ¿cuál es la característica de la blástula? que hay destrucción celular y que hay huecos y que hay vacío y que hay integración en órganos huecos en el interior esa es la blástula blastocele es el contenido que la blástula tiene en su interior pero es que luego además hay un movimiento que es el de gastrulación que todavía interiorizas más esto es blástula gastrula y todos los tejidos de ectodermo mesodermo endodermo estamos recordando embriología interiorización de las fuerzas que las plantas no pueden interiorizar las plantas dependen totalmente de la tierra del agua del aire y del sol nosotros hemos interiorizado esas fuerzas en nuestro interior Wilhelm Reich dice que hay un metabolismo de asfixia y lo decía murió en 1957 como os decía antes murió en la cárcel porque el FBI le acusó de vender acumuladores de órganos sin licencia y dices bueno buena acusación Rudolf Steiner dice que domina la inspiración frente a la expiración en la inspiración yo entro dentro de mí al expirar yo salgo al mundo al inspirar yo estoy inspirado al expirar yo soy profundamente espiritual no estoy haciendo juegos de palabras espíritus viene de latín que significa lo más interno que hay en mí y el soplo o el aliento que me anima y que me da vida porque una persona sin comer puede estar semana si esa es la técnica de ayuno que para mí es una de las más curativas pero una persona sin beber días una persona sin respirar ¿cuántas horas? cinco minutos y el cerebro que es el órgano del cuerpo que más oxígeno consume en relación a su peso da un electroencefalograma plano el mismo electroencefalograma de la mayoría de nuestros políticos que ni dejan respirar que ni respiran ni dejan respirar ¿por qué no hay muerte celular? ¿por qué el cuerpo no tiene conciencia? ¿no está organizado? ¿por qué la organización del yo está fuera? ¿por qué los sintientes está fuera? ¿y por qué anula el sentir la persona? porque muchas veces en el cáncer hay una dificultad muy grande que las escuelas de psicosomática lo definen con una palabra rota que se llama alexitimia que significa literalmente incapacidad de expresar emociones entonces cuando yo no expreso por un lado el cuerpo lo hace por otro entonces otra característica que medicina antroposófica la tenemos muy claro si el yo tiene que ver o sea el cuerpo físico tiene que ver con el organismo físico el organismo acuoso tiene que ver con la vitalidad la respiración y el organismo aéreo tiene que ver con lo sintiente con la emoción con el afecto y el organismo calórico tiene que ver con la conciencia lo dice claramente Steiner cuando un niño con entusiasmo hace algo se enciende se llena se llena rojo ese es el entusiasmo que le falta muchas veces a la persona que tiene cáncer no tiene ganas de vivir no sabe qué hacer porque está sobreviviendo cuando yo como calorías estoy comiendo algo que es un índice de cantidad pero no me habla de calidad necesitamos nutrirnos de los vegetales de las frutas necesitamos comer color vitamina C beta carotenos vitamina E y otra vitamina especial que antes el doctor Juan Carlos Durán ha comentado vitamina D se ha visto que la vitamina D está mucho más baja con más frecuencia las personas con cáncer que las personas normales yo en los últimos tiempos siempre digo por lo menos cuando te hagan una analítica que te hagan de la vitamina D porque aquí no vivimos en Canarias como algunos que tienen la suerte de vivir allá que hace más sol pero aquí el déficit puede ser mayor reducir hidratos de carbono para no tener IGF-1 para no tener insulina en exceso eliminar carnes rojas y procesadas está claro que el cáncer de colon especialmente está en relación con eso ¿por qué? porque verdaderamente es así a mí hace poco me venía la idea de que es difícil ser vegetariano es difícil ser vegetariano o tremendamente difícil ser vegetariano en un mundo donde hay tantos chorizos y además verdaderamente es carne procesada porque algunos algunos están procesados y están en la cárcel por lo menos algunos chorizos los procesan algunos eliminar químicos irreconocibles ¿por qué? porque el hígado que es el que reconoce que es el que está a la entrada y decir ¿esto de dónde viene? ¿esto qué es? ¿esto qué sustancia es? imaginaros que el hígado que durante millones y millones de años le han llegado hidratos de carbono azúcares proteínas y de repente le viene sulfato de no sé qué química colorante sedulcorante no sabe reconocerlos y si no sabe reconocerlos ¿qué hago yo con esto? entonces está claro que insecticidas pesticidas en el campo es mucho más frecuente los tumores cuando la persona utiliza insecticidas y pesticidas fuera la química está claro cuando menos química mejor podemos elegir estos colores o estos o esto en medicina antroposófica decimos que cuando comemos carne además de comer proteínas estamos comiendo en el cuerpo astral de ese animal lo sentido por el animal y lo conozco muy bien porque con meses mis saitás me llevaron a un barrio en Durango que todavía se llama el barrio Matadero y yo me despertaba a las 5 de la mañana con los chillidos de los cerdos y os puedo decir que entonces empecé a ser vegetariano porque es muy duro para un niño eso evitar tóxicos químicos y construcción ¿por qué? no tenemos hondas formas en la construcción ¿por qué somos tan cuadrados? cuando en la naturaleza esto no existe lo cuadrado no existe hay gente que trabaja con medicina del hábitat las catedrales antiguamente las construían con una armonía un equilibrio una belleza bajar el peso hacer ejercicio físico respiración contacto con la naturaleza expresión emocional contemplación meditación porque meditar no es pensar meditar es estar aquí estar ahora cuando yo estoy en la vaca cuando estoy aquí no en el león en el sentir no en el águila en la conciencia estoy en la capacidad de estar estando no haciendo no pensando es difícil para el occidental no estar haciendo el ayuno Walter Longo apuntar esto y mirar en internet como que no hay pruebas mira donde hay pruebas Walter Longo ha demostrado que cuando alguien tiene cáncer si se hace quimioterapia el resultado es mucho mayor de la quimioterapia pero además las células sanas se ven protegidas de los efectos perjudiciales del cáncer pero por qué seguimos todavía cuando Walter Longo ha demostrado que lo mejor es hacer ayuno porque es que además el cuerpo te lo pide porque estás vomitando para qué vas a comer si estás vomitando que muchas veces pasa no comas haz ayuno y verás que el resultado es mucho mayor dieta de crudos restricción calórica frutas, ensaladas zumos verduras una infusión mantente ahí y verás como el cuerpo como no tiene que gastar energía en la digestión lo gasta en la eliminación y en la curación viscunálvum muérdago vitamina C vitamina D y betacarotenos y no estoy hablando de betacarotenos en suplementos estoy hablando de la zanahoria estoy hablando de la calabaza del melocotón porque además de betacarotenos tiene todo lo que le compone y no puedo aislar un instrumento de la orquesta o sea la orquesta es un conjunto y todo es un conjunto los betacarotenos las azúcares y la forma del melocotón son para algo por algo y para algo es un equilibrio entonces si quito una parte estoy desvitalizando claro luego si doy esos betacarotenos pues me favorecen el cáncer de pulmón porque es una píldora porque no tiene vida y porque no viene de la vida la especialidad de la casa para los que no leéis ahí detrás dice mira voy a poner el doctor le dice voy a ponerle más fácil quiero que al menos ayune entre comida y comida ¿qué hace el ayuno? pues justo lo contrario si a las células cancerígenas les da marcha el combustible el azúcar la glucemia la glucosa le vamos a quitar le vamos a producir una hipoglucemia fisiológica porque llevo 36 años viendo el ayuno y nunca he tenido ningún problema por el ayuno nunca nunca 36 años para mí el proceso más curativo que yo conozco que es lo que hacen los niños y los animales cuando están enfermos por instinto ayunan y es la forma de eliminar radicales libres restricción calórica restricción calórica antes habéis oído quizás muchos por primera vez lo de los telómeros pues la restricción calórica estar a frutas a ensaladas a poco incrementa la longitud de los telómeros que es la parte distante telo de distancia y mero de espacio de lugar hace un efecto protector sobre el ADN y menos cáncer hay menos cáncer ¿por qué seguimos diciendo que la persona que hace quimioterapia coma, coma, coma para tener más fuerza no comas permite que el cuerpo haga su trabajo de curación y que luego el cuerpo elimine lo que tiene que eliminar de la quimioterapia y si tienes falta de energía toma agua de mar toma Quintón Quintón digo porque fue Garnet Quintón el primero que vio que el agua de mar y la sangre a nivel de minerales se parece comemos campos energéticos en espiral comemos energía y en mi experiencia yo utilizo la uña de gato y el apacho porque os podría hablar no tengo tiempo en este momento de un tumor cerebral una mejoría enorme con estos dos remedios de los hongos del Raisi del Coriolus Versicolor del Sitake Maitake champiñón del sol de córdices pero es que Cochrane dice las últimas investigaciones del laboratorio y ensayos preclínicos del Granoderma lucidum han que es el Raisi ha mostrado resultados prometedores de su actividad antitumoral medicina basada en la evidencia Cochrane la melatonina que para mí ha sido un descubrimiento también que yo lo utilizo para el dormir no para mí sino para los demás la coenzima Q10 esta no tengo tanta experiencia pero también sé que se utiliza formas energéticas esto es lo que conforma la forma y esto es lo que ingiero también la cúrcuma si puedo hablar de cúrcuma y de experiencias de jengibre jengibre y cúrcuma son de la misma especie té verde tengo mis pequeñas dudas pero un gramo de omega 3 Dean Ornis a la mañana visita Juan Carlos Durán le ha citado y alguno más también Dean Ornis que es uno de los grandes de la medicina integrativa recomienda un gramo de omega 3 todos los días selenio pipas de girasol en la ensalada zinc germanio lo que sí tengo experiencia está en negrita hidroterapia de colon sorpresa para mí la capacidad de curación que tiene un aparato sofisticado que limpia depurar y nutrir el hígado hay que proteger al hígado de los efectos perjudiciales de la quimioterapia acupuntura siatsu no lo pongo en negrita no porque tenga menos importancia sino porque no tengo experiencia pero yo sé que en Asimit hay mucha gente con experiencia técnicas bioenergéticas imposición de manos yuki reiki yo soy de los tiempos de yuki algunos sabéis que era aquello es lo mismo que reiki pero toque terapéutico que se utilizan en hospitales en Estados Unidos hay se cifra 300 hospitales utilizando medicina integrativa o técnicas de esta expresión emocional pre y post diagnóstico yoga y meditación parar la mente sobre todo la mente demente homeopatía el viscum album tiene una pequeña traba en medicina antroposófica aunque sé que hay autores que están utilizando no se recomienda la utilización en los tumores cerebrales pero ahí están los hermanos Vanerjee de la India que hablan de la ruta graveolens y de la calcárea fosfórica hipertermia también hay aparatos que ayudan la hipertermia porque antes os he dicho o no he dicho del todo el frío antecede muchas veces al diagnóstico de cáncer cuando una persona con cáncer el organismo calórico el yo se ha separado tiene más frío y la persona te va a decir llevo seis meses que tengo mucho más frío que antes y si en el tratamiento empieza a tener calor buena señal el viscunálvum da calor favorece el calor y el organismo calórico orgón acumuladores de orgones placas metálicas alternas con placas orgánicas investigar deshacer el acorazamiento masaje relajación acupuntura siatsu bioenergética terapia reichiana respiración consciente los pranayamas activan a los NK a los natural killer muérdago viscunálvum gran terapia 40% más de supervivencia cuando además del tratamiento convencional se añade el viscunálvum 40% más de supervivencia efecto citotóxico el viscunálvum inmunostimulante estimula la inmunidad estimula el organismo calórico da más calor y además lo regula lo armoniza cuando además la persona tiene más calor en el viscunálvum y te dice que por la mañana tiene esta temperatura y por la noche otra está tomando ritmo tiene su cuerpo ritmo y hemos dicho antes Camilo lo ha dicho que la falta de ritmo es parte de la enfermedad de medicina antroposófica hay frío y además se pierde el ritmo de la temperatura de la noche a la mañana si tú tomas a la noche la misma temperatura que a la mañana y además llevas 5 meses de frío cuídate haz un ayuno o por lo menos desayuna los mejores resultados y con esto termino en tumores sólidos dice Rita Leroy que es supervisora de la Lucas Clinic todo con K Lucas Clinic que es el centro de medicina antroposófica más especializado en el tratamiento oncológico que el viscunálvum da muchos resultados buenos en carcinomas de vejiga genitales tracto digestivo y melanomas variable en la mama y menos efectivo en mieloma linfomas y en leucemia ahora cuando yo combino ayuno dietas de crudos restricción calórica con viscunálvum el resultado muchas veces me sorprende y también creo porque yo cada vez creo más en ello me sorprende más a veces dices ¿qué ha pasado aquí? es que eres casco gracias tenemos tres preguntas tenemos tres preguntas sobre si las vemos hablamos de que el frío antecede al cáncer el ayuno a la dieta hipocalórica ¿puede poner aquí? ¿puedo seleccionar la letra? ¿la has escrito? a la dieta hipocalórica vale a la dieta hipocalórica traducción nos favorece esta enfermedad de criamiento creo que pone esto o esto es la esencia de la pregunta si me equivoco hay alguien me dijo yo lo entiendo hablamos de que el frío antecede el cáncer el ayuno o la dieta hipocalórica frutas no favorecen este enfriamiento esto es coger el toro por los cuernos y no verle el rabo en el ayuno en el ayuno todas las fuerzas se interiorizan o sea el ayuno no gasto energía en la alimentación no gasto energía en el movimiento toda esa energía entra en el proceso de curación hay una interiorización de la sangre y en el ayuno si tú te tomaras la temperatura del hígado posiblemente está más alta ahora en las extremidades en las manos es verdad que tienes más frío porque la sangre se interioriza la energía se interioriza en un intento de curar entonces no confundir a veces el cuerpo tiene que interiorizar energía en el proceso de curación y entonces si tienes más frío y un catarro se llama en griego catarrein viene de griego catarrein que significa algo que fluye algo que corre y algo que se elimina y también se llama resfriado pero a través del resfriado se está curando porque una cosa típica es cuando la persona con cáncer como os decía antes mira nunca tengo ni catarros pero es que si tuvieras catarros igual no tendrías tanto cáncer quedaros con esto muchos ya sé que estéis de acuerdo con esto porque a través del catarro el cuerpo se está curando por supuesto que vale para el hombre pero ese dicho que decimos mucho aquí mujer enferma mujer eterna sobre todo cuando alguien quieres que se muera no se muere nunca ¿por qué no funcionó el ayuno en tu hernia yo ya sabía ya sabía pero digo voy a intentarlo claro la hernia inguinal todo el tejido subcutáneo toda la parte de grasa debajo de la piel se va consumiendo porque en el ayuno el cuerpo no es que deja de comer come a plato puesto ayuno no es inanición ayuno empieza cuando dejo de comer la primera comida y hasta que se acaben las reservas eso es ayuno si sigo sin comer hablo de inanición y nosotros en medicina higienista dividimos mucho entonces claro en ese momento yo al bajar la grasa debajo de la piel la grasa subcutánea pues claro el tejido el tejido el intestino pues se vio ahora salvo libremente ¿no? menos mal que mi cuñado sabe de cirugía y me ayudó en el camino siempre y en ese momento yo empecé a hablar de medicina integrativa en ese momento yo ya no fue era nunca más medicina alternativa medicina complementaria o tradicional en ese momento miraba para mi cuñado y agradecía que haya cirujanos con tanta capacidad tanto cariño y tanto saber saber buen hacer en ese momento en vivir mis propias carnes sanador herido como es Quirón yo integré la medicina dejé de ser médico alternativo médico complementario para ser médico integrativo en ese momento en mis propias carnes viví aquello que me hizo acoger también el otro lado y ver que la copa oscura que yo no veía era una copa como decía hoy Alejandro Choul que recoge el néctar como recoge el néctar de todo lo circulado por la Kundalini de la serpiente en todos los símbolos de la farmacia en cualquier farmacia a veces cuando tú evitas tu sombra te la van a hacer que integres la sombra y yo integré hace dos años y pico en ese momento me dio pena no haberle conocido a Juanjo que es de Asimi ¿qué relación hay entre la acidez y la inflamación? bueno si la sangre el pH de la sangre es 7,3 7,4 es ligeramente alcalina entonces esa es la homeostasis ese es el equilibrio del médico interno entonces el acúmulo de ácido muchas veces cuando está claro eso hay muchos estudios que lo más alcalinizante entre las sustancias nutritivas especialmente son las frutas y las verduras entonces la acidez no se no podría del todo explicar ahí pero sí que el equilibrio de la homeostasis está 7,3 7,4 entonces ligeramente alcalino significa que el cuerpo está acostumbrado a cierta alcalinidad y que la acidez muchas veces habla de alimentos procesados industrializados desvitalizados desenergetizados refinados y eso produce mucho más acidez y el cuerpo tiene que neutralizar esa acidez con sustancias alcalinas para producir sales que no le hagan daño para mí muchas veces la osteoporosis o la descalcificación en vez de tomar calcio es evitar todo aquello que produce acidez en el cuerpo y que el cuerpo produzca carbonatos o tampón del CO2 o del fósforo o del carbonato cálcico para taponarlo ácido el cuerpo vive en una ligera alcalinidad entonces fuera de eso quizás por eso la acidez es una inflamación ahora también hay cierta acidez por los cuerpos cetónicos cuando alguien ayuna pero es un proceso de curación solve y coagula anabolismo y catabolismo yo creo que ahí está el equilibrio ensé ya y y y y y y Gracias por ver el video.